Bienvenido a Pestibites del Centro Nacional de Información de Pesticidas en la Universidad Estatal de Oregon. Les hablo Humberto y estoy hablando con Carmen acerca de los pesticidas en frutas y verduras. Carmen, ¿cuál es la mejor manera de remover los residuos de pesticidas de las frutas y verduras? La mejor manera de reducir los pesticidas residuales de frutas y verduras es lavándolas bajo agua corriente en lugar de dejarlas remojando. Los frutos con cáscaras firmes, como un melón o una papa, pueden ser refregados o restregados a diferencia de una frambuesa. Restregar frutas con cáscaras firmes puede ayudar a eliminar más residuos. ¿Ayuda el pelar las frutas y verduras? Pelarlos o unarlos también puede ayudar, pero el hacer esto podría reducir los nutrientes. ¿Y si utilizo jabón? Las cáscaras de frutas y verduras también tienen poros como la piel. Estos productos detergentes pueden quedar atrapados en los poros. Hay algunos jabones o detergentes específicamente destinados a usarse para el lavado de frutas y vegetales, pero el jabón para platos o el blanqueador no lo son. Qué bueno saber todo esto, ¿eh? ¿Hay alguna manera de remover todos los residuos de pesticidas? No hay manera 100% efectiva de remover pesticidas residuales de frutas y hortalizas, pero es importante para la salud y prevención de enfermedades tener una dieta rica en frutas y verduras. Qué bien saber toda esta información. Gracias, Carmen. De nada. Los Pestibites son presentados a usted por el Centro Nacional de Información de Pesticidas, un acuerdo cooperativo entre la Universidad Estatal de Oregon y la Agencia de Protección Ambiental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!